Amanece despacio sobre la ciudad El alcohol de mi cuerpo me impide centrar La luz de pensamientos me va a desbordar Siento un fuego en el pecho, no puedo ni hablar Un nudo en la garganta, quisiera gritar Desde el vaso un reflejo me quiere cegar Pasa el tiempo y la vida no se va a parar Aunque tenga poderes para congelar Los problemas que luego más caliente están Había sangre caliente, sangre de verdad La sangre ganadora del que sabe pensar Ahora tan solo hierve, hierve y nada más Y en la noche negra Una sombra me llena las venas Me va siguiendo despacio Vigilándome trago a trago Y en la noche negra Una sombra me llena las venas Me va siguiendo despacio Vigilándome trago a trago Trago a trago Una vida armoniosa que a veces va mal Muchas vallas delante que hoy debo saltar Alguien que aún confía No has de abandonar Ni la furia del viento puede controlar La rabia reprimida del que intenta inventar Y es que a veces la vida te trata tan mal Te trata tan mal Te trata tan mal Y en la noche negra Una sombra me llena las venas Me va siguiendo despacio Vigilándome trago a trago Y en la noche negra Una sombra me llena las venas Me va siguiendo despacio Vigilándome trago a trago Vigilándome trago a trago Vigilándome trago a trago El amor Vigilándome trago a trago